Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirla y Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. ¡Qué alegría es saber que nos encontramos en el día en el cual dedicamos más tiempo para comunicarnos con nuestro Dios para agradecer por todas las bendiciones recibidas durante la semana! Un feliz sábado para ti, querida amiga. Antes de que vayas a la iglesia, te invito a que juntas realicemos el estudio de la matinal. En cierta oportunidad, el sabio Salomón dijo, en las muchas palabras, no falta el pecado, el que es prudente, refrena sus labios. La meditación de hoy trae por título, Mejor me callo. El versículo lo encontramos en Proverbios 13.3. Cuidar las palabras es cuidarse uno mismo, el que habla mucho se arruina solo. Ciertamente, las escrituras presentan ideales imposibles de alcanzar sin la ayuda de Dios. Piensa por ejemplo en este. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. No decir malas palabras, nunca, bueno, no es fácil, pero se puede lograr. Si hemos tenido una buena educación y somos mujeres refinadas, quizá con este aspecto del evangelio no tengamos dificultad. Pero decir solo palabras buenas, hablar únicamente para edificar a los demás y si no, quedarnos calladas. Entrar exclusivamente en conversaciones que sean de beneficio para todos los presentes y abstenernos de las que dejan mal sabor de boca y remordimientos de conciencia. Eso ya son palabras mayores. ¿Me pasará solo a mí o tú también te sorprendes a ti misma con frecuencia diciendo algo que mejor te hubieras quedado callada, discutiendo con tu esposo, desanimando a tus hijos con comentarios negativos, criticando a alguien que no está presente, quejándote de una circunstancia, cosa o persona, que, seamos sinceras, no es para tanto? Voy a suponer que eres humana como yo y que tu lengua te juega malas pasadas como a mí. ¿Será que podemos seguir actuando así o que conscientemente deberíamos poner un freno a nuestra lengua y pensar dos veces antes de hablar? A mí me parece que si nuestras palabras hacen daño a los demás y entristecen el corazón de Dios, hemos de intentar mejorar en este aspecto de nuestra vida, ya que no nos afecta solo a nosotras. Con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre, que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Hay que ponerle freno a la lengua. ¿Cómo? Esa es la parte difícil. Para empezar, recuperando el dominio propio que tanto se nos pierde a veces. Para continuar, tomando una firme resolución, algo así como, en el día de hoy seré cuidadosa con mis palabras a mis familiares, jefes, compañeros de trabajo, amigos y conocidos. Y mañana al levantarte, tomando la misma resolución otra vez, y pasado, y al otro, y al otro. Pidiéndole al Señor nuevas fuerzas cada día, pues las de hoy no sirven para mañana. Pidamos a nuestro Dios que nos ayude a ser prudentes, y que, ojalá antes de hablar, podamos pensar. Ha llegado el momento de enviar saludos de cumpleaños. Un saludo especial para Carmen Irene Vargas. El saludo llega de parte del grupo Dios con Nosotros. Un saludo muy especial para Carlos Enrique Hernández. Hoy se encuentra de cumpleaños. Él se encuentra en Kansas, Estados Unidos. Así que recibe, de parte de esta servidora, un fuerte abrazo con mucho cariño. Que pase un día muy feliz. Nos llega a una petición de oración. Se nos pide que tengamos hoy en cuenta en nuestras oraciones a Olga Catalina. Nos pide que oremos por su salud. Gracias, querida amiga, por darte cita hoy aquí a través de este audio. Espero que disfrutes de este día maravilloso. Bendiciones. Fue la devoción matutina para damas. El alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!